El parameño Yerrel El Invisible Corrales perdió el título de supercampeón mundial superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo AMB al no cumplir con el pesaje oficial del combate que tiene programado para este sábado ante el puertorriqueño Alberto El Explosivo Machado. Corrales se presentó al pesaje oficial y en su primer intento detuvo la balanza en 134,4 libras por encima del peso de la categoría superpluma. Corrales se enfrentará mañana sábado en Nueva York, Estados Unidos a Machado de alcanzar una victoria o un empate. El título quedará vacante mientras que un triunfo de Machado lo proclamaría como el nuevo campeón de la categoría superpluma. Una verdadera lástima lo que ha pasado con Yerrel Corrales. ¡Gracias! ¡Gracias!